A ver, vamos a continuar la clase. Nos quedamos en cáncer de mama, ¿verdad? Hoy en la mañana toca hacer cáncer de mama, cáncer de ovario, útero y los capítulos chiquitos. Vulva, vagina y dismenorrea. ¿Ya? A ver. Vamos a empezar con cáncer de mama. Bueno, cáncer de mama es súper importante, pero en el banco de preguntas tiene poco peso, ¿ya? Tiene poco peso. Este año vino una pregunta de cáncer de mama. ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Es una de mama, una de cervix? Entonces vamos a repasar tanto patología benigna como el cáncer, ¿ya? Acá a la izquierda está patología benigna, acá a la derecha está cáncer. Vamos a arrancar con patología benigna. Siempre les pongo este gráfico de Robbins antes de arrancar mama. Es muy importante que recuerden la histología de la mama. ¿Ya? Entonces habíamos dicho en las clases de básicas que el desarrollo de la glándula mamaria tiene tres brotes, ¿no es cierto? No se olviden que la mama es una glándula sudorípara modificada. Sudorípara modificada. ¿Ya? Su primera ramificación ocurre en la etapa fetal. Primera ramificación. Nacen en esa ramificación los conductos galactóforos mayores. Ahí está. Cada conducto va a llevar hacia un lóbulo, ¿ya? Entonces nacen los conductos galactóforos mayores. Hay aproximadamente 15 a 20 lóbulos en total. Ahí queda. Ahí se nace. Luego en la adolescencia, en la pubertad, las mujeres, por el estímulo estrogénico y progestacional, los dos, los dos, tienen la segunda división, que no ocurre en el varón. Y empieza a desarrollarse la mama como un carácter sexual secundario. ¿No es cierto? El táner. Entonces, esa segunda división forma hasta el final, toda la división final, hasta las ramificaciones ducto-lobulillares terminales. Esto que ven acá es el ducto, ducto mayor, va achicándose, hasta llegar al ducto terminal, al último. Y este ducto terminal hace una ampollita, que es la parte lobulillar. Pues la unidad ducto-lobulillar terminal. Este viene a ser el verdadero asino productor de leche. O sea, este es el parénquima de la mama. Parénquima, ¿correcto? El encargado de cumplir su función. Entonces, esta unidad ducto-lobulillar terminal es la causante, al final, de todas las lesiones, sobre todo la cancerígena y las patologías veninas más frecuentes de mama. ¿Ya? Esta unidad ducto-lobulillar terminal. Esta de acá. Segundo concepto. En la gestación ocurría la tercera división. Lo que se hace en la gestación es, se hace una hiperplasia e hipertrofia de estos ductos ya formados. Lo que ya se formó, aumenta en cantidad, en número, y la mama alcanza su tamaño final. Estos son los tres momentos de la evolución de la glándula mamá. Ahora, respecto al estroma. Esto que ven de verde claro, es el estroma lobulillar. El estroma lobulillar. O sea, la unidad ducto-lobulillar terminal, la unidad ducto-lobulillar terminal, induce, induce al parénquima circundante a diferenciarse en un estroma lobulillar. Este estroma o mesénquima lobulillar no existe en otro lado del cuerpo. Solo existe ahí. Es mesénquima especializado de la mama. El sostén especializado de estas glándulas o asinos mamarias. ¿Ya está? Ahí está. Este parénquima, o perdón, este estroma, junto con el parénquima, van a ser el tumor benigno mixto más frecuente que es el famoso fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor mixto porque tiene componente epitelial. Epitelio me refiero a la unidad ducto-lobulillar porque es un epitelio. Y tiene componente estromal, del estroma lobulillar. Por eso se llama tumor mixto. Mixto. Ese. Y el otro, que fue pregunta del residentado, su primo malo, su primo malo, filodes. Filodes. ¿Ya? Tumor filodes. Vamos a hablar más adelante del filodes. Entonces, dos conceptos, ¿ah? La evolución de la mama, feto, adolescente, lactante, gestación. Bueno, histología ductal, ductal-lobulillar terminal y estromal, estromal-lobulilla. Muy bien. Ahora, si tú juntas varios lobulillos, varios, 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 y todos desendrenando en un conducto lactóforo principal, que les dije que había de 15 a 20, estos, todos estos, sería hacer un gráfico así, todos estos que drenan, hacen un lóbulo mamario, lóbulo mamario. Dentro del lóbulo mamario, hay estos chiquitos que vienen a ser los lobulillos, lobulillos mamarios. ¿Ya está? Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar la patología de cada uno de estos dos. La lesión más simple que puede tener la unidad ductal-lobulillar terminal es un quiste. Quiste mamario. Quiste. Y el extremo del quiste es la mastopatía fibroquística. Esta que ven acá, la mastopatía fibroquística, es el crecimiento de múltiples quistes, múltiples quistes, en mujeres de edad fértil bilateral. Múltiples quistes en mujeres de edad fértil bilateral, usualmente por exceso de estímulo estrogénico. Esa es la mastopatía fibroquística. Es benigna, pero recuerden, un 4% de estas mastopatías pueden terminar haciendo hiperplasias atípicas. ¿Qué es eso? Miren, miren. Quiste, esclerosis, hiperplasia, hiperplasia atípica. Cáncer. Esa es la evolución. Quiste, esclerosis, hiperplasia, hiperplasia atípica y cáncer. Me estoy salteando al papiloma. Papiloma ductal no es frecuente ahí, así que mejor borramos esto. Papiloma ductal nos va a confundir. Sácala. Entonces, un 4% de estos quistes benignos de la mastopatía fibroquística terminan haciendo hiperplasia atípica, la cual es precursora de cáncer. Ya está. Por eso en el recientado les pusieron, se recomendaba, pero ahora ya no hay evidencia, ya se ha estudiado, el uso de vitamina E para evitar que ese 4% progrese un cáncer. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos aprendido la primera patología benigna, que es la mastopatía fibroquística, que como afecta a más del 50% de mujeres, algunos ginecólogos, oncólogos prefieren llamarlo proceso fibroquístico, porque no es una mastopatía, ya que afecta a gran parte de la población. Proceso fibroquístico. ¿Ya está? Seguimos bajando. Ya está explicado entonces la evolución típica de un cáncer de mama ductal. Quistes, esclerosis, hiperplasia atípica y cáncer. Ahora vamos al estroma lobulillar, los tumores mixtos que dijimos. La neoplasia benigna más frecuente, más frecuente, neoplasia benigna más frecuente de la mama, ojo chicos, estoy diciendo neoplasia, la mastopatía fibroquística no es neoplasia, es un quiste. Si te preguntan, la patología más frecuente de mama es los quistes, mastopatía fibroquística, pero acá estamos hablando de neoplasia, o sea una tumoración de células que multiplican. Entonces la neoplasia benigna más frecuente, ese es el fibroadenoma. Pero lamentablemente en los exámenes les ponen el tumor, el tumor de mama más frecuente es fibroadenoma, pero tumor no es igual a decir neoplasia, eso siempre recuerden. Tumor es la semiología de una masa, una tumoración, que puede ser benigna, malina, etc. Entonces cuando les pongan tumor benigno más frecuente, se están refiriendo a neoplasia benigna más frecuente, ¿ya? Fibroadenoma. Corresponde al 75% de todas las neoplasias benignas, es el más frecuente. Ya les expliqué dónde ocurre, ocurre en el estroma y en la medida ductolobuliar terminal, es el fibroadenoma, y ocurre en mujeres jóvenes, menores de 30 años sobre todo, y es una masa, ¿cómo es una masa benigna? Fibroadenoma, blanda, regular, móvil, sin adenopatías, blanda, regular, móvil, sin adenopatías, porque es benigna, fibroadenoma. Se maneja con cirugía, se extirpa el fibroadenoma solo cuando es más de 3 centímetros, uno, más de 3 centímetros, o en mujer mayor a 30 años. Mujeres más de 30 años o más de 3 centímetros, se recomienda extirpar el fibroadenoma. ¿Ya está? ¿Cómo se diagnosticará un fibroadenoma? Con ecografía. Su diagnóstico es la ecografía, no requiere biopsia, ecografía es suficiente. Muy bien, pues hemos hablado del fibroadenoma. Ahora vamos a hablar de su primo. Si me acuerdo, el primo feo, filodes. ¿Por qué feo? Porque tiene crecimiento muy rápido. El filodes se diferencia del fibroadenoma, ¿por qué? Porque afecta a mujeres entre 40 y 50 años, o sea, no son tan jóvenes. Segundo, porque tiene un crecimiento muy rápido, muy rápido. Y tercero, tiene una variante borderline, o sea, una variante maligna. Puede degenerar en cáncer. Entonces, filodes, feo, el primo feo, tiene una predisposición por mujeres de más edad, 40-50, es muy rápido su crecimiento, y tiene una variante borderline que puede degenerar en cáncer. Por lo tanto, ese tumor filodes siempre se recomienda operar, siempre. ¿Correcto? La mayoría de casos. Con una cuadrantectomía, le sacan un cuadrante de la mama. Cuadrantectomía. Filodes también pregunta del residente. Muy bien. Ahora, seguimos bajando. Seguimos bajando. Este conducto lactífero principal drena y se dilata, se dilata debajo de la areola en un seno lactífero. Este es el seno lactífero, ya, seno lactífero. Y este seno lactífero drena al poro en el pezón. Entonces, miren acá. En este conducto principal, y en este seno lactífero final, encontramos esta patología. Ectasia ductal, acá se borró la D. Ectasia ductal. Absceso retroareolar. O subareolar. Papiloma ductal solitario. Y enfermedad de Payet. Lo que vamos a estudiar ahora es el papiloma ductal solitario. Este de acá. El famoso papiloma intraductal. ¿Ya? El papiloma intraductal puede ocurrir desde arriba, ¿no? Habíamos dicho que desde acá arriba lo que habíamos borrado era un papiloma ductal, ¿no? Pero es pequeñito. Para que dé clínica suelen ser los finales, los más grandes. ¿Ya? Entonces, el papiloma intraductal, todos conocemos, es una tumoración benigna, pero que se caracteriza por una telorragia, telorragia uniporo en mujeres de menos de 60 años. Eso es lo usual. El papiloma ductal solitario es una tumoración benigna, papilomatosa, que genera telorragia uniporo en mujeres jóvenes y se extirpa, se opera. ¿Ya está? Pregunta recontra repetida. Todos conocemos la pregunta del papiloma intraductal. Ectasia ductal, ectasia ductal, viene a ser esta de acá, es la obstrucción, obstrucción de este seno que genera un crecimiento de bacterias y por ende bota una telorrea fétida. Obstrucción que genera telorrea fétida. Eso es lo que deben recordar. Ectasia ductal, obstrucción de la telorrea fétida. ¿Cómo se diagnostica un ectasia ductal? Con galactografía. En la galactografía se ve la lesión. Galactografía. ¿Ya está? Entonces hemos estudiado neoplasias benignas, check, ectasia ductal, ya está, mastopatía, ya está. ¿Qué me está faltando acá? Necrosis grasa, este de acá. La necrosis grasa es producto de un traumatismo de la mama. Estroma, acá, ahí está, ahí afuera. Volviendo a nuestro gráfico, este gráfico, este estroma que ves acá de color pálido crema, ese es estroma normal, ese es mesénquima como cualquier parte del cuerpo. Esto es igual que en cualquier mesénquima del cuerpo. El verde era de la mama, dijimos. Entonces, este mesénquima se llama estroma interlobuliar. Entre lobulio y lobulio, entre lobulio y lobulio, tenemos este estroma interlobuliar. En cambio, el verdecito es el estroma lobuliar o intralobuliar. Entonces, este estroma interlobuliar, inter, aloja patología igual que cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, si tú golpeas cualquier parte del cuerpo donde hay grasa y se produce necrosis, ocurre la famosa necrosis grasa. Necrosis grasa. Que es una necrosis con calcificación. Por eso esto que les he dibujado acá es una macrocalcificación anular. Parecen paréntesis, ¿verdad? Parecen corchetes, paréntesis. Esta es una macrocalcificación producto de una necrosis grasa, producto de un golpe, un trauma mamario. ¿Ya? ¿Es frecuente golpearse la mama? No, pues, no. Bueno, porque está protegido. Si se cae la paciente, pone la mano, pues, ¿no? Se cubre, es pecho. Entonces, esto es un signo de medicina legal de violencia de género. Si uno encuentra necrosis grasa en una mamografía, una de las sospechas válidas es violencia de género. O sea, agresión física. Muy bien. Tenemos lipomitas, tenemos tumores fibrosos y sarcomas. Acá vamos a marcar. Los sarcomas son tumores raros de mama, raros, pero son muy agresivos. Agresivos. Existen sarcomas de mama, son raros, pero muy agresivos. Porque alguna vez en un simulacro en el colegio médico les viniera una pregunta de sarcoma de mama. Tumor muy agresivo de una mujer joven, joven, joven. Si no había factores de riesgo para cáncer de mama normal. Ya está, ya está. Necrosis. Mastitis van a ver en obste. Eso ocurre por estafilococo aureus en la lactancia. Y mastitis crónica es por tuberculosis. Por tuberculosis. La causa más frecuente de mastitis crónica es tuberculosis. Y de mastitis aguda, pregunta el residentado, justo de este año, ¿qué fue? Estafilococo. Eso van a ver en obste. Y otra patología para recordar, los otros, la famosa mastodinia, dolor cíclico de mama, la mastalgia, dolor cíclico de mama. ¿Cómo lo desempatas? Por la lesión orgánica. Mastodinia tiene una lesión orgánica identificada, orgánica, en la ecografía o en el examen físico. Y mastalgia, no puedes identificar la lesión, solamente es un síntoma, la mastalgia. ¿Ya? Pues la paciente cuando te refiere dolor mamario, te está refiriendo mastalgias. Cuando tú encuentras la causa de ese dolor, se vuelve mastodinia. Mastodinia por cáncer, mastodinia por tumor, mastodinia por esto, por el otro. ¿Está? Ginecomastia, dijimos que era el crecimiento anormal, patológico, en el varón. En el varón. ¿Cuáles son los tres momentos que un hombre tiene desarrollo mamario? Neonato, adolescente y anciano. Neonato, por los estrógenos de la placenta. Adolescente, por el retraso del desarrollo testicular. Imagínense que el testículo está demorando en la pubertad y la adrenal ya le está ganando con esteroides estrogénicos. Puede ser. O si hay obesidad, hay estrona periférica. Entonces, eso es adolescente. Y finalmente en el anciano, por la disminución de la función testicular. En estos tres escenarios que hay para que se desarrolle mama, estrógenos aumentados. Esa es la condición para que haya mama. Estrógenos y progesterona. En este caso, solo estrógenos aumentados. ¿Ya? ¿Y dónde van a haber galactorrea? En endocrino. Galactorrea es la secreción multiporo bilateral. Y se debe casi siempre a aumento de prolactina. O sea, multiporo bilateral aumento de prolactina. Eso se estudia en endocrino. ¿Ya? Y hemos hablado de las causas más frecuentes de hiperproactinemia. Fármacos, tumores, etcétera. ¿No? Entonces, si yo traigo un varón con ginecomastia adolescente, no me preocupo. Pero si un varón con ginecomastia viene con galactorrea, claro que me preocupo. Porque si es un tumor que produce, está produciendo prolactina. ¿No? Entonces, recuerden, ginecomastia puede ser benigno en el varón, transitorio. Pero galactorrea siempre amerita un estudio de la hipófisis. Siempre. ¿Ya? Esa es otra pregunta de examen. Entonces, ¿ven? Con ese dibujo de la izquierda entendemos claramente toda la patología benigna. Mastodinia, mastagia, ginecomastia, galactorrea. Las mastitis. Ojo, las mastitis, ¿dónde suelen dar los abscesos? ¿Recuerdan? Acá, subareolar. Acá son los abscesos. Por eso acá dice absceso, abscesos subareolares. ¿Ya? Y vamos a ver la mastopatía fibroquística, lectasia, necrosis, benigno, filodes y papiloma. Ya está todo. Así. Con esto acá, ojo, ¿ah? La mitad de preguntas de mamá son de patología benigna. No vayan a pensar que todo es cáncer. No. La mitad es de patología benigna. Ahora sí terminamos con cáncer de mamá. Cáncer. Norma técnica 121. ¿No? No.